Amigos, y nosotros de verdad que siempre estamos al tanto de todo lo que está pasando en la comunidad y es por esto que nos involucramos en actividades, por ejemplo, como la que hace Manuel Núñez con todo lo que tiene que ver siempre con la parte de la violencia y el alcohol, las drogas. En esta oportunidad se tuvo un evento realizado para, de esta manera, hablar un poquito del tema específicamente sobre la violencia a causa del alcohol y las drogas. Usted sabe, César, que lamentablemente cuando las personas están bajo los efectos de estas dos drogas, porque aunque el alcohol no lo consideren quizás una droga, sí como droga, pero es una droga. Exactamente, porque es una adicción. Una adicción y que causa ciertas confusiones a nivel cerebral que usted se despersonaliza un poco. Qué bonito, qué bonito tú le llamas, confusión. Para no decir otra cosa. Sí. Hasta usted se sale de sus propios cabales. ¿Y qué pasa con esto? Que entonces recae o cae a una situación que cuando a través de cualquier de estas dos sustancias usted tiene algún tipo de roce o enfrentamiento con una persona, usted saca como ese ser. Y más en la familia. Y más en la familia. Cuando usted llega a la casa y la mujer, óigame esto, César, usted llega a la casa y su mujer le reclama, ah, mira, tú llegas a esta hora, tú lo que estabas bebiendo, usted bajo los efectos del alcohol, ¿qué va a pasar? Va a haber una reacción y usted va a violentar a su pareja. Conmigo no va a suceder eso, yo no tomo. Muy bien. Ni uso droga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted llega a la casa y llega, o no simplemente que llega, puede ser que usted lo esté utilizando dentro de la casa, bajo los efectos de cualquier tipo de drogas, entonces usted tiende a tomar reacciones violentas muchas veces sobre cualquier cosa. Sí, así es. Hasta que le digan una cosita así. Y entonces con esto, pues se quiso orientar un poquito sobre las consecuencias de las drogas y el alcohol, ¿cómo influye a la violencia? Así mismo es. Manuel Núñez se ha echado sobre sus hombros el legado de don Carlos Martínez. Don Carlos Martínez fue el fundador y dirigente de esta organización durante 25 años, el Comité contra el Alcohol y la Drogadicción. Y ese legado de don Carlos, Manuel Núñez, que casualmente, y tengo autorización de él para expresarlo, don Carlos los rescató a él del fondo, pero lo que él era, no drogadicto, alcohólico, exactamente. Del alcohol lo sacó y hoy tenemos un ejemplo en Manuel, que cuando la gente se dispone a salir de situaciones que la vida le ha planteado, no importa las circunstancias que haya sido, han caído en ello y cuando tienen el poder de levantarse, podemos ver a un Manuel Núñez, hoy lleno de energías, pero lleno de compromiso para rescatar a otros seres humanos que han caído también en el alcohol y la drogadicción aquí en esta ciudad de Nueva York. De verdad, Manuel, te felicitamos y que Dios te dé mucha salud para que sigas haciendo tu trabajo, asumiendo el rol que te dejó sobre tus hombros, don Carlos Martínez. Claro que sí, señores. Y qué bueno que nosotros tenemos este tipo de instituciones que orientan en cuanto a estas situaciones que se viven a diario en el mundo, pero que si usted busca ayuda, puede solucionar y no llegue a esa parte de tener hasta que violentar a su propia familia. Tú sabes algo que fue muy diferente esta actividad a la mayoría, aparte de la razón por la cual se llevó a cabo. Exacto. Allí hubo la representación de nueve jueces de la Judicatura de aquí de Nueva York. Y la mayoría mujeres, déjame decirte. Y casualmente la exposición principal fue una jueza dominicana en el condado de Brooklyn quien dio la charla sobre la violencia que se plantea cuando hay situaciones del alcohol y las drogas. De verdad, nueva vez, Manuel, te felicitamos. Y ahora, mis amigos, veamos este interesante intercambio con algunos de los participantes de esta actividad. Así es. Veamos. Amigos televidentes, y ahora vamos a conversar un momentito con quien fue el arquitecto de que hoy tuviésemos esta actividad, que estamos totalmente seguros rendirá su beneficio en pro de eliminar la violencia producida por el alcohol y la drogadicción en nuestra comunidad. Manuel Núñez, bienvenido. Gracias. Yo me río porque ese hombre nunca ha dejado de venir a apoyarnos a nosotros. He hecho así gente, siempre ha estado presente. Por eso lo mencionamos ahí de primero. Gracias, Tandy. Gracias a ustedes, gracias al deseo de Dios que da siempre hacer las cosas para que el público. se sienta orgulloso y pueda apoyarme. Es el motivo para yo hacer este tipo de eventos. Si viste esta cantidad de personas que vinieron a buscar información, esa delegación de jueces, el honorable consulto, estoy agradecido de Dios y me comprometo cada día más a atregarme 100% como completo, a trabajar con personas que son rechazadas por la comunidad porque no se entienden. Personas que tienen problemas de acción al alcohol y a las drogas, es muy difícil de entender. Por eso están sufriendo en la calle. Pero estamos salvando poquito uno a uno y nos vamos a seguir ayudando. Manuel, ¿qué hace que tú lleves a cabo este tipo de trabajo? Que te vemos y vemos la figura de... Carlos Martínez. Sí, 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 a tu lado. Don Carlos Martínez, al lado tuyo, dándote sostén para que tú puedas seguir adelante. Esa encomienda que te dejó él. No, no, mira, es increíble. Tú sabes que, para contestarte la pregunta, es porque yo vengo de ahí. Si yo no viniera de ahí, no supiera cómo ayudar a esas personas que están ahí. Como dice la expresión, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Porque me había metido ahí de cabeza. Pero me siento contento de que puse a lograr ponerme en proceso de recuperación y salvar mi vida. Y así estoy haciendo con los demás, salvando la vida. De los que quieren cambiar de vida, dejar de sufrir y hacer felices a su familia. Y ser una persona diferente ante el mundo y frente a los demás. Manuel, de verdad, siga atendiendo a tu gente esta noche. Te felicito, nueva vez tomas la iniciativa de dejar un precedente. Un precedente que será en beneficio de nuestra comunidad de hoy hacia el futuro. Felicidades, hermano. Gracias, hermanito. Hechos y gentes. Amén. Y aquí tenemos, de verdad, a otra héroe, heroína de nuestra comunidad. La doctora Francia Arralga. ¿Cómo se sintió usted hoy cuando esta sede que está bajo su dirección fue casualmente la plataforma de esta memorable noche donde tantas exhortaciones se hizo en contra de la violencia, el alcohol y las drogas? Estamos muy honradas y muy felices de tener aquí a tantos jueces, a tantos dominicanos preocupados por ese flagelo social que ha sido la droga y el alcohol y que genera la violencia doméstica durante tantos años. Gracias a Dios porque hay que tener esperanza de que cada día tenemos más controles y aunque hay algunos países y algunos estados que intentan o que la han legalizado, entre comillas, pero también hay un gran nivel de conciencia que se ha ido formando del daño que produce tanto la droga como el alcohol y de lo peligrosa que es la violencia doméstica para la convivencia sana de la familia y el desarrollo de los seres humanos. Realmente yo estoy muy contenta, César, de que este evento haya sido en esta casa porque una vez más se demuestra que esta es la casa de todos, de todos, la dirección de cultura dominicana en el exterior donde todos son bienvenidos y donde tratamos cada día un tema, un aspecto diferente de nuestra sociedad para contribuir con su bienestar y con su desarrollo y sobre todo con la idiosincrasia dominicana, con esa dominicanidad de la cual no solamente nos sentimos orgullosos, sino comprometidos de seguir hacia adelante. Gracias, te queremos muchísimo. Gracias a lo nuestro. Suérez Cíproco, felicidades. Felicidades. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. Es un placer de nosotros de haber venido invitado por Manuel Núñez en esta séptima asamblea que él celebra anual para conmemorar el evento de la lucha contra la violencia intrafamiliar y contra el uso de droga. Un esfuerzo que nosotros apoyamos, sin el apoyo público individual y colectivo de la ciudadanía, estos esfuerzos morirían. Y qué bueno que uno percibe que coincide con los esfuerzos también oficiales que lleva a cabo el gobierno de la República Dominicana, que ha incautado una cantidad inmensa de drogas durante los 30 meses que lleva el gobierno de Luis Aminadeo. Por eso nosotros estamos haciendo empatía con este tipo de iniciativas. Muy buenas noches, un placer estar aquí, siendo parte de este programa. Esta noche ha sido una noche espectacular. Hemos recibido demasiada información importante desde la jueza Lourdes Ventura, también la información que nos proveyó el doctor Fiaf Cot. Y nada, es muy importante hablar sobre la violencia doméstica, traer este tipo de información a la comunidad, también a profesionales que puedan tener recursos y ayudar a otras personas a no ser víctimas de violencia doméstica. No seas una más, si eres víctima, habla, busca ayuda, también tenemos ayuda de salud mental, así que no te quedes callado. Señores, yo le digo a ustedes que me he ido sorprendido hoy aquí, quiero públicamente felicitarla por la excelencia de su maestría de ceremonias hoy. Muchas veces confundimos la animación con la maestría de ceremonias. Usted dio una demostración de una maestra de ceremonias completa, de verdad, la felicito. Muchísimas gracias. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ayudar a la comunidad, apoyar este tipo de actividades, este tipo de iniciativas. Y eso es un five time, después de las horas de doctora, entonces colaboramos con este tipo de actividades. Casualmente tomando y aprovechando la oportunidad, yo soy un comunicador aprovechado. Cada vez que tengo oportunidad de tener frente a mí alguien con las condiciones, la experiencia, pero sobre todo la preparación para hablarnos sobre un tema de interés de la comunidad, pues trato inmediatamente de capturarlo. Y quiero aprovechar esto por novedad para que usted me hable un poquito más sobre, desde su punto de vista, ese flagelo de la violencia intrafamiliar del hombre hacia la mujer, pero algunas veces de la mujer al hombre. Deme su opinión a usted. Esto pasa muy a menudo, como hoy estuvimos hablando, los problemas de salud mental son de suma importancia, mucha necesidad en la comunidad con desórdenes de salud mental, personas que necesitan ayuda que tal vez no lo saben. Y definitivamente, como hablábamos hoy, la influencia del alcohol y de las drogas juega un papel determinante. Entonces, vamos a tratar de colaborar, vamos a tratar, como decía el doctor Fialcoff, un mundo libre de drogas. Vamos a tratar de ayudar a las personas que vemos que tienen estos problemas de alcoholismo y los que tengan salud mental, problemas de salud mental, vamos nosotros mismos a buscar nuestra ayuda y vamos a asistir a la consulta. Eso es lo que invitamos. Yo pienso algunas veces, doctora, y me pregunto yo mismo, sobre cómo inciden aquellas medicinas que tomamos recetadas que en un 99% tienen efectos secundarios. ¿Cómo incide eso en un determinado momento entregar situaciones de conflicto emocional en las personas? Todo tiene efectos secundarios. Si usted no se toma la medicina, tiene un problema de salud mental y eso está afectando su vida de pareja, su vida familiar, su relación en el entorno laboral, de amistad, esos son los efectos secundarios de su problema. Entonces, hay algunos medicamentos que sí tienen sus efectos secundarios, pero siempre como médicos buscamos que lo que prescribimos sea más beneficio que efectos para el paciente. Y sí, sí, tiene un impacto importante porque en el cerebro hay ciertos neurotransmisores y unas sustancias químicas que se encargan de ayudar a estabilizar esos estados de ánimo, de estabilizar el pensamiento, reducir la ansiedad, la depresión. Y es necesario, pero aparte de eso, claro, hay que poner de nuestra parte. Tenemos que tener una terapia, tal vez, también buscar la ayuda que necesitamos y no estar autodiagnosticándonos o diagnosticando a otros. Entonces, definitivamente hay que buscar ayuda, hay que hacer lo que los profesionales que estudiaron para ayudarnos nos indican y sí, definitivamente eso ayuda a disminuir el riesgo. Señores, qué caudal de talento tenemos. Hemos tratado algunas veces de ver si atraemos a la doctora. Vamos, vamos. Un segmento, un segmento en el... Pronto estaremos por allá, por hechos y más. Hechos y gente. Hechos y gente. Pronto estaremos por allá, por hechos y gente. Así mismo. Amigos televidentes, esta noche nosotros queremos aprovechar este caudal de profesionales que hoy hizo acto de presencia en esta actividad, donde se busca, si no eliminar, buscar el reducir en un gran porcentaje la violencia entre el hombre y la mujer. Hombre hacia la mujer y mujer hacia el hombre. Muchas veces se ataca al hombre de la violencia, pero vamos también a ver si en la mujer también se manifiesta en un determinado momento. De todas maneras, doctora, ¿qué le pareció esta conferencia de hoy, donde hubo oportunidad de exponer públicamente lo que ya se ha convertido en un flagelo, la violencia intrafamiliar? Bueno, creo que esta noche ha sido bastante productiva porque se han dado informaciones que han sido precisas y concisas con respecto a lo que es la violencia de la mujer. O sea, pero lo más importante es que sí se puede avanzar, de que las mujeres cada día estamos tratando de proyectarnos de una manera diferente, de sobrevivir ante los abusos y que realmente podemos cambiar la sociedad, porque la sociedad cambia a partir de nosotras mismas. ¿Qué cree usted que debemos tomar como iniciativa para enfrentar esa situación? Bueno, yo creo que uno de los retos principales es tratar desde los hogares. O sea, tratar de construir unos hogares que sean llenos de amor, unos hogares que sean llenos de comunicación, unos hogares que sobre todo se enseñen bases morales para que tengamos un futuro mucho mejor. Porque si criamos hijos con bases morales, con apoyo familiar, con mucha comunicación, creo que en la medida de que eso ocurra, comenzando por nuestros hogares, comenzando por nuestras escuelas, creo que la sociedad puede cambiar. ¿Usted cree que con la comunicación ganamos prácticamente el 50% de la lucha? Bueno, yo creo que con la comunicación ganamos el 80% de la lucha, porque hay muchos hogares donde no hay comunicación. Hay muchos hijos que quizá hoy en día no le informan a sus padres. Hay muchas cosas que están pasando con ellos. Y si tenemos hogares deteriorados, vamos a tener una sociedad deteriorada. Y creo que la comunicación en el hogar, la comunicación en la familia, eso es algo muy importante para que nosotros podamos cambiar la sociedad. ¿Qué mensaje usted le deja a esa comunidad que siempre busca la orientación, pero sobre todo esa orientación que viene de un profesional joven y talentoso como es usted? Bueno, yo entiendo que uno de los mensajes principales que yo puedo aportar a la sociedad es que con la educación se hace mucho. Que fomentando la educación desde nuestro hogar, fomentando la educación desde nuestro desarrollo y sobre todo fomentar los valores desde nuestro interior mismo, nosotros podemos cambiar, porque si nos aceptamos tal cual somos, si tratamos que la sociedad sea diferente, tenemos que comenzar por nosotros mismos. O sea, si queremos que nuestra sociedad cambie, tenemos que nosotros rescatar esos valores que tenemos desde nuestra infancia, esos valores que nos han enseñado en la escuela. Y con ese conjunto de valores yo creo que la sociedad puede cambiar. El mensaje principal es que el cambio debe comenzar por nosotros mismos. Saber decir que no a tiempo, saber decir cuáles son los signos de alarma, cuáles son las cosas de peligro que pueden influir a dañarnos a nosotros mismos. Y si somos personas dañadas igual vamos a dañar la sociedad. O sea, vamos a ser del grupo que daña a los demás. Pero si nosotros tenemos valores internos y sabemos cuáles son las cosas que nos convienen o no, o que nos lleva a provocar cualquier signo no solo de violencia, maltrato psicológico, maltrato económico, hay muchísimas otras variantes que no se ven a simple vista. Si nosotros mismos podemos cambiar eso, entonces la sociedad cambia. O sea, que el cambio viene cuando los iniciamos con nosotros mismos. Exactamente. Doctora, gracias, felicidades. De nada, gracias. Amigos, seguimos con Hechos y Gente. ¡Gracias!